¡Hola, hola, bebésaurios! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si esta es tu primera vez por acá, hola, mucho gusto. Yo me llamo Sara Kappa. El día de hoy estaremos hablando de un tema diferente. No tiene como tanto misterio. No sé si ustedes saben, pero a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con historia porque pues cada vez aprendo algo diferente. Y es como si me contaran un chisme. Y amo. Cuando hablamos del Día de Acción de Gracias, automáticamente pensamos en un día que se pasa en familia, que se da gracias por todo. Bueno, esa es la versión moderna. Y créanme, compas, el Día de Acción de Gracias no es tan dulce como lo pintan. No. Antes de comenzar a contarles la verdadera historia, si disfrutan de este tipo de contenido que aporta, les sugiero que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificación. De igual forma, no olviden seguirme en mis redes sociales. Ahora sí, déjenme arruinarles Acción de Gracias. La verdadera historia de Acción de Gracias. Bueno, no estoy muy segura si en muchos países de Latinoamérica se celebra este día Acción de Gracias. Yo recuerdo que en Colombia mi familia simplemente iba a la iglesia y celebraban Acción de Gracias en la iglesia y ya. Pero ahora que estoy aquí en Estados Unidos, este día es muy importante, o sea, es un día festivo. Mucha gente se toma el fin de semana completo, hay desfiles, hay de todo, o sea, aquí es la gran cosa. Mi parte favorita de este día, la comida. Pero la versión que yo sabía acerca de este día era la versión feliz. En la versión feliz, la primera cena de Acción de Gracias fue en 1621. Los peregrinos de Inglaterra llegan a Massachusetts, Estados Unidos. Ahora, este grupo de peregrinos no eran los primeros peregrinos que llegaron de Inglaterra, ¿no? Ellos ya habían capturado a otros nativos americanos y los habían llevado a Inglaterra como esclavos. Usualmente los libros de historia, o la historia que le cuentan a los niños, o la mayoría de gente, dejan ese datico por fuera de que esclavizaron a los nativos americanos. En esta versión, los peregrinos conocen a un hombre llamado... Escuanto. Escuanto era parte de la tribu... Pautex? Pautex. Bueno, no sé cómo se pronuncia, aquí les dejo el nombre. Se dice que este hombre estaba en uno de los barcos y iba a ser vendido como esclavo. Pero este hombre escapó y volvió a su tribu. De acuerdo con la historia, Escuanto era bueno con los peregrinos. Él les enseñó a pescar, a sembrar, a cómo sobrevivir en estas situaciones precarias. Y es así como nace un acuerdo entre los nativos americanos y los peregrinos. Este tratado decía de que ambas partes estaban protegidas y podían compartir terreno. Así el terreno haya sido los nativos americanos. Pero bueno, paz. Querían paz. Un día los peregrinos terminan de cenar temprano, deciden ir a disparar, a cazar. Los nativos americanos escuchan estos disparos y deciden ir a ver qué está pasando. Los peregrinos los saludan y los invitan a cenar con ellos. Comieron por montones y de hecho esa celebración duró tres días. Jugaron y comieron juntos. Y decidieron celebrar este día todos los años para conmemorar la relación con sus hermanos, los nativos americanos. Todo suena muy amoroso. Suena casi como si una parte de la historia estuviera faltando. Suena como a popó. ¿Por qué lo ves? Esta es la versión original. En 1608 había un grupo de personas llamados separatistas eclesiásticos. Este grupo de gente quería liberarse de la iglesia y querían practicar su religión libremente. Este grupo eventualmente se convierte en lo que conocemos como los peregrinos. Así que básicamente en 1608 este grupo de gente le dice a la iglesia de Inglaterra F*** you Con su acento así súper elegante. Y se van. Ellos llegan a Holanda esperando que allí puedan practicar su religión sin ningún problema. Pues de cierta forma hubiese más libertad allá. Pero oh sorpresa. Cuando llegaron a Holanda se encontraron que era como muy liberal para ellos. Y pues no podían volver a Inglaterra porque era muy conservadora. Así que Holanda muy liberal. Inglaterra muy conservadora. Ahora ¿para dónde vamos? Para el nuevo mundo. Y bueno y se montaron a un barco llamado Mayflower. Y navegaron de Holanda al nuevo mundo. Ahora este no fue el primer grupo de peregrinos que colonizaron los Estados Unidos. Ya habían llegado otros. Pero estos grupos se habían localizado en Virginia y como en otras partes. No en Massachusetts como tal. Ahora el barco en que se montaron no era un crucero de lujo. No. Las condiciones del viaje fueron malas. Feas. Tuvieron que navegar por dos meses. El plan inicial de este grupo era llegar a Hudson River. Pero como no había GPS ni nada por el estilo. Terminaron en Massachusetts. Esta gente no sabía muy bien cómo iba a ser el clima una vez que llegaran a el nuevo mundo. Ellos llegaron a la que conocemos como Nueva Inglaterra. Que va desde Connecticut donde yo vivo hasta Maine. Acá los inviernos son muy fríos. O sea literal te congelas el culito. Ellos llegaron en invierno. Si no estoy mal llegaron como en noviembre. En esta fecha hace mucho frío. Obviamente llegaron sin comida. Sin nada. No podían cultivar en pleno invierno. Pasaron las verdes y las maduras. Muchos de ellos murieron. No sobrevivieron en el invierno. No trajeron enfermedades. Lo único que trajeron. Miseria. Se propagaron por las tribus de nativos americanos. Matando a muchos de ellos. Su población fue reducida drásticamente. Pasaron de ser 8.000 a 1.500. Esto es solamente una pequeña porción. Estoy hablando solamente de esta área. Más tarde muchos, muchos, muchos nativos americanos murieron. Estoy hablando solamente de una pequeña parte. Muchos de ellos murieron a lo largo pues de la historia. Muchos de ellos fueron asesinados. Vendidos como esclavos. Muchas mujeres se miraron siendo esclavas ex. Desde la temprana de 14 años. Prácticamente lo mismo que le hicieron a nuestros antepasados en Latinoamérica. En la primavera. Un miembro de la tribu, Abecani. Le introdujo a los peregrinos. A un hombre llamado Masocit. Quien luego les introdujo a Escuanto. Esa parte era verdad. Escuanto sí les enseñó a cómo sembrar. Sobrevivir y de todo. Porque pues Escuanto era una muy buena persona. Y dijo, a ver, todos ustedes están muriendo. Están pasando hambre. Déjenme les ayudo. Y les enseño a cómo trabajar nuestra tierra. Los nativos americanos en realidad es que fueron muy buenas personas con los blanquitos. A pesar de que lo único que los blancos trajeron fue miseria, muerte, enfermedades. ¿Verdad? Los nativos americanos aún tenían nobleza en su corazón. Y querían ayudar. O sea, compartir su tierra con ellos. Ahora, esto sí es verdad. Como la primera historia. Los peregrinos y los nativos americanos hicieron un tratado. También hicieron una celebración. Celebrando de que los peregrinos habían tenido su primer cosecha exitosa. Entonces fue como una celebración. De que ahora eran independientes. Ellos invitaron a cenar a los nativos americanos. Fueron solamente 90 de ellos a esta celebración. Y esta celebración fue por tres días. Esa parte es verdad. Pero hasta ahí llega la historia. Y la terminan como, ay sí, fue una historia muy linda. Hermosa. Qué linda es la historia. O sea, no nos dicen lo que realmente pasó después de esta escena. Dejan mucho por fuera. Pero mucho. A medida que el tiempo pasaba, empezó a llegar más gente de Inglaterra a esta parte de Massachusetts. Donde los primeros peregrinos ya tenían como algo establecido. Entonces más gente empezó a llegar. El área comenzó a llenarse de peregrinos. Comenzaron a herir a los nativos americanos. No les importó que los primeros peregrinos que se asentaron allí tuvieran un tratado con los nativos americanos. No les importó que los nativos americanos les enseñaron cómo sobrevivir y cómo trabajar esta tierra. Les valió. Llega así el día de la ceremonia llamada The Green Corn Ceremony. Básicamente lo que pasó este día es que la tribu de Coates estaban celebrando la ceremonia anual que le rendían al maíz. La ceremonia aún se sigue celebrando y se celebra por cuatro días. Y la practican varias tribus de nativos americanos. Ahora, esta tribu no estaba muy de acuerdo con el tratado que es cuánto hizo con los peregrinos. Y no querían ceder su tierra. Ellos querían conservar su tierra. O sea, ¿cómo se les ocurre a los nativos americanos querer defender su tierra? O sea, ¿cómo no les ocurre? Los peregrinos decidieron asesinarlos a sangre fría. La mañana siguiente, después de que los nativos americanos habían terminado su ceremonia, fueron rodeados por peregrinos. Y si no estoy mal, también por un grupo de soldados de Inglaterra. Rondaron la aldea de esta tribu mientras ellos dormían. Les ordenaron salir de sus chozas. Y a los que no salían de sus chozas, los quemaban vivos. Les quemaban la choza. Los indígenas que sí salían de sus chozas, a algunos les dispararon la sangre fría. Otros fueron golpeados a muerte con un garrote. Y las mujeres fueron vendidas como esclavas sexuales. Se dice que el olor de cuerpos quemados era muy fuerte. Que quedó impregnado en el aire por días. Esto fue un hombre que siguió récord pues como de todo. Y por eso tenemos tantos detalles de la verdadera historia. Pero este hombre también escribió que esto fue visto como un dulce sacrificio. ¿Qué carajo? Y es así como una nueva celebración nace. Para celebrar la victoria y el asesinato de los nativos americanos. Y esta celebración fue llamada Acción de Gracias. Los peregrinos tuvieron su primera cena de Acción de Gracias. Esa fue la original. No hubo ningún nativo americano invitado a esta cena o a esta celebración. Pero la mayoría de libros, incluso Google, dice que la primera Acción de Gracias fue en 1621. Pero solo escogieron esta fecha porque era cuando las cosas estaban bien entre ambas partes. Y dejaron por fuera el genocidio, la masacre que se cometió en contra de los nativos americanos. Y pues los peregrinos obviamente siguieron yendo a otras tribus de nativos americanos. Quedándose con sus tierras. Vendiéndolos como esclavos. Yo siento que el lado malvado de estas personas comenzó a salir más a la luz. Empezaron a pagarle dinero a peregrinos para que empezaran a matar a más nativos americanos. Entonces lo que hacían es que pagaban una recompensa a la persona que llevara el cuero cabelludo de un nativo americano. O sea, literalmente les estaban pagando dinero para que despellejaran a nativos americanos. Esto es otro nivel. El propósito era que más gente matara a nativos americanos. Ellos querían extinguirlos totalmente. Un día hubo tanto éxito matando a los integrantes de estas tribus. Y decidieron celebrar haciendo una bola de fútbol con el cuero cabelludo de los nativos americanos que habían matado ese día. También mataron a uno de los jefes de una de estas tribus y lo empalaron. Y lo dejaron en este palo por 24 años para que todo el mundo viera de lo que eran capaces. Especialmente los nativos americanos para que tuvieran miedo de los peregrinos. Las celebraciones de estas masacres siguieron por muchos años. Y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Es un asco de persona. No nos gusta George Washington, ¿ok? Él fue presidente en 1789 y dijo que debía de haber un día en el año especial para celebrar las masacres de estas tribus. Y creó la proclamación de Acción de Gracias. Obviamente los nativos americanos no fueron mencionados ni una sola vez. A pesar de que los blanquitos literalmente pudieron sobrevivir por ellos. No, ellos no mencionaron eso en esa proclamación, no. Luego Abraham Lincoln fue presidente en 1800 durante la guerra civil. Nos gusta Abraham Lincoln. Él era cool, ¿ok? Que él declaró que Acción de Gracias debería de ser un día festivo. Y en vez de celebrar todas estas masacres, Acción de Gracias debería de ser un día para celebrar en familia. Para estar agradecidos por todo lo bueno que nos ha pasado, por lo que sea que nos haya pasado. Él dijo que se debería celebrar el último jueves del mes de noviembre. Hasta el día de hoy, cientos de nativos americanos se unen en Colts Hills en Plymouth. Creo que así se pronuncia. Para este grupo de gente, para los nativos americanos, Acción de Gracias es un día de luto nacional. Y es un día que se usa para recordar lo que le pasó a sus antepasados. Los nativos americanos venían desde hace tiempo protestando para que el equipo del fútbol americano Redskins, los Pieles Rojas, cambiaran su nombre. Ya que en realidad, o sea, en realidad el nombre de este equipo era muy racista. Se llamaban Pieles Rojas, pues por lo mismo, porque los peregrinos despellejaban a los nativos americanos y los empezaron a llamar los Pieles Rojas, porque literalmente quedaban en carne viva. El hecho de que este equipo de fútbol tuviera este nombre simplemente es racista en todo el sentido de la palabra. Afortunadamente, este año, creo que fue en el mes de julio, cambiaron el nombre. Mucha gente estuvo enojada porque cambiaron el nombre de los Pieles Rojas a Washington. Creo que ahora se llama Washington. Algo más que quería agregar es que siento que el perfecto ejemplo de lo que pasó en Acción de Gracias sería la escena de los Addams. Han tomado una tierra que no les pertenece. En unos años, mi pueblo será forzado a vivir en casas móviles o reservaciones. Tu gente usará corbatas y conducirá autos. Mi pueblo tendrá dolor y desesperación. ¡No! Y tu pueblo nos golpeará. Vayan a verla otra vez, ya que saben la verdadera historia de tras de Acción de Gracias. Es muy buena. La verdad es que amo los Addams. ¿Ustedes qué piensan acerca de este día? Déjenme saber en los comentarios. Siempre, siempre, siempre me interesa mucho saber ustedes qué piensan. Así que, pues nada. Espero que hayan aprendido algo, que hayan encontrado este video interesante. Compartan esta historia con personas que de pronto no saben la verdadera historia de Acción de Gracias. Y si les gustó este video, suscríbanse, denle me gusta. Espero que tengan un lindo día. Les mando un abrazo gigante. Yo me despido por el día de hoy. Pero nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!